Estoy trabajando con mi abogado para poder cambiar mi nombre. El cambio de nombre va a ser prácticamente un año. La Uchulú contó que empezará el trámite con su abogado para cambiar su nombre en el documento de identidad como Etza Reateguiwon. Mi operación es en nueve meses aproximadamente, pero no se preocupen, igual yo les voy a estar mostrando todas las cosas que voy a hacer porque yo quiero que ustedes me acompañen en... Estoy trabajando con mi abogado para poder cambiar mi nombre a Etza Reateguiwon. El cambio de nombre va a ser prácticamente un año, señaló la influencer. Yo voy a ponerme el nombre de Etza, E-T-Z-A, Reateguiwon, pues, solo un nombre. Digan lo que digan, las críticas no deprimen a la influencer peruana, ya que aseguró que quiere ser un ángel al leer comentarios que le dicen que nunca será mujer, haga lo que haga. Emocionalmente aún siento que me falta un poco más porque sería mentira decirte que sí, que soy al 100% capaz de poder afrontar todo lo que viene de hoy en adelante. En ese sentido, la madre del artista, Doña Paquita, no dudó en salir en defensa de su hija. No le hacemos caso, lo único que miramos son las cosas buenas para adelante y lo que sea para su futuro, mencionó la madre. Señora Paquita, muy buenos días. Hoy es nuestro último desayuno. Y miren lo que ha preparado la señora Paquita, qué delicia las maletas. Recientemente, la Uchulú presentó a sus familiares y les consultó sobre qué opinaban de su operación de cambio de género. Bueno, es una sorpresa que nos toca vivir a cada uno, pero todo con respeto. Se respeta la decisión de cada persona. La Uchulú recibe todo el respaldo de su familia, quienes no han dudado en expresarle su cariño. El día en que me case, me voy a casar de color rojo. Obvio. Porque de verdad me aburriría demasiado seguir lo tradicional que es de color blanco. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave.